¡Pobre me! ¡Me muevo! ¡Santitos! ¿Los ves? ¡Santitos! ¡Mierda! 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 ¡Emil! ¡Mierda! ¡For T-Voz! ¡Mierda! ¡Gracias! Tú avisa cuando quieras y nos cargamos a esos santitos. La caída aniquilará a los téniles de los que no estén preparados. Yosef, ¿verdad? Yosef, ¿verdad? ¡Voy! ¡Voy! Adiós. ¡Cúbreme mientras me desplazo! Voy a darme un paseo. ¡Cúbreme! 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 ¡Gracias! 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 Puedes estancar el arco, pero no puedes detener el gozo. ¡Suscríbete! 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 Dice que estoy loco, pero al levantarte cada mañana, ves las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. ¿Así es nuestro mundo? ¿Así? ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas. Separadas por muros, levantados por líderes impotentes y matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Mira, el fin se acerca. Lo presientes, Closet. Los humanos somos débiles y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto, pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar, liderar, porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos en el jardín. Puedo salvarte. Si tienes fe. Novato, 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 abre los ojos. Dale adrenalina. Venga, 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 déjate el bar. Venga, venga, déjate llevar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Eso es. Eso es. Bien. 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 Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto. ¿Quién ha cogido a vuelto? Se supone que Brady. ¿Y a dónde anda Brady? Ah, joder. Bueno, tú, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la cesera. Me alegro de verte, tío. No pensé que mis últimos días en la tierra nos pasaría aquí. Pensé que te perderíamos en el gozo, agente. Que Dios bendiga a tu sheriff. A ver lo que puedes hacer para ayudar a esa gente. Bastante.